Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión de lunes 30 de Economía Primero Bachiller. Recordad que os había comentado que íbamos a cambiar a partir del tema 2, íbamos a meter el tema 12, la balanza de pagos, y lo que serían los tipos de cambio entre mercado y divisas, que me pongo son las monedas de los diferentes países, qué significa, cómo influyen en el comercio internacional, en el fondo, y cómo se valoren todas estas exportaciones e importaciones de bienes, servicios y capitales en la economía de un país. Como os decía, empezamos con lo que sería la balanza de pagos. La primera pregunta sería la introducción, significado, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos, en el fondo, es aquí todo lo más importante que podéis referenciar, sería un instrumento que lo que hace es medir, un instrumento de contabilidad nacional, que lo que hace es medir las transacciones de bienes y servicios de un país como el resto del mundo durante un periodo económico, generalmente es un año, por ello lo que recoge son los pagos por las importaciones y los ingresos por las exportaciones de todos estos bienes y servicios, ¿no? Viene valorado siempre en la moneda del país, ¿no? En el caso de España, como estamos en la Unión Europea, pues vendría en euros, antiguamente venían presentes, por ejemplo, la japonesa se medirá en yens, la británica, que nunca pertenecieron a la Unión Monetaria, se mide en libras, la americana se mide en dólares, etc. Entonces, es un instrumento que como dificultad principal, pues tiene que pensar en el caso de la última elección de países del Estado a la Unión Europea, esos países antes con España tenían, bueno, pues no solo distintas monedas, sino también tenían un exaduanes que al entrar a la Unión Europea, pues se van eliminando, ¿no? Y también eso, bueno, pues digamos que en el fondo, aunque dificulta, luego facilita esas operaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay países, como el caso de Estados Unidos hoy en día, que intenta poner aranceles y barreras a los productos de otros países, pues eso perjudica notablemente lo que es la economía o la forma de contabilizar los movimientos económicos de un país, ¿no? Las entradas y las salidas, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues hay traves burocráticas, administrativas y demás, recordar que eran unos tipos de barreras que se podían imponer a la importación de otros países, ¿no? Pero que vienen de otros países. Entonces, sabemos, como tenéis aquí, que el PIB, el Producto Interior Bruto, y la suma de consumo, que las familias, inversión, que viene el ahorro, el gasto del Estado, y X menos M, que son X las exportaciones, y M las importaciones. Luego, la balanza se ocupa de estas dos cantidades o estructuras o magnitudes que aparecen en el recorrido, ¿no? Exportaciones realizadas al resto del mundo e importaciones realizadas de resto del mundo. Entonces, la balanza de pagos está estructurada en una serie de distintas cuentas, que veremos un poco más abajo, en un esquema que tenemos ahí, que es, digamos, aconsejado por el Banco Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y aparece estructurada en tres cuentas principales. Luego lo veremos, ¿no? Cada una de ellas, pues, mide importaciones y exportaciones y puede dar tres saldos distintos, como exactamente igual que la cuota de pérdidas y ganancias de una empresa, o exactamente igual que habíamos visto en los presupuestos generales de un país, o de una comunidad autónoma, o de un ayuntamiento. Si el saldo es positivo, si lo que entra es mayor que lo que sale, tendría superávit, sería esta situación de aquí. Si el saldo es negativo, es decir, pago más que lo que entra, habría déficit. Y si hay equilibrio, saldo cero, sería que, como decía José Mota, es gallines que entran por los que salen, ¿no? En el caso de España, la balanza de pagos suele ser siempre dificitaria, porque básicamente no tenemos recursos energéticos como petróleo, gas natural, etc. Se escribirá que, afortunadamente, con el turismo que tenemos, salvo esta situación coyuntural de hoy en día de esta pandemia, pues, permite que haya entrada de dinero, entrada de divisas, con lo que se paría un poquitín el déficit que tenemos de la balanza de pagos, ¿no? Y algo que os decía, bueno, pues, la estructura de la balanza de pagos, según la parte recogida, como veis aquí abajo, aconsejada, la balanza estándar por el FMI, de la cuenta internacional, bueno, pues, hay una parte que luego la desarrollaremos sucesivamente, en los siguientes días, pues, balanza por balanza, ¿no? Habría una balanza por cuenta corriente, que, bueno, pues, incluye las importaciones y exportaciones de bienes, que sería balanza comercial, servicios, de rentas y transferencias corrientes. Esto lo iremos viendo, ya os digo, en el siguiente, pues, aquí, en el siguiente, en la siguiente, en la pregunta 12.2, en el 13. Luego tenemos una balanza de capital, esta es la que se mediría, se mediría el saldo, ¿no? Lo que tenéis aquí, la diferencia entre entradas y salidas. Entonces, habría los tres saldos que os había dicho yo antes de la idea, ¿no? Luego tenemos la balanza de capital, que serían transferencias de capital unilaterales, y compra-venta de activos financieros. Bueno, pues, unilaterales entre personas, o entre empresas, o entre agentes individuales, y compra y venta de activos no financieros, bueno, pues, activos financieros serían lo que son las acciones, y no financieros serían otro tipo de activos que explicaremos en su momento en el epígrafo correspondiente, ¿no? Esto sería lo mismo, el saldo habría una serie de entradas, y una serie de salidas, y lo mismo, ¿no? Habrían las tres posibilidades. Luego, ¿qué se calcula? El saldo, la suma de la balanza comercial, la de cuenta corriente, perdón, y la balanza de capital, y el resultado sería el que nos dé la suma de los dos, ¿no? Y lo mismo, podría ser un saldo de los tres tipos. Luego tenemos la balanza financiera, bueno, pues, que a su vez serviría inversión directa, inversión en cartera, otras inversiones, y van a fundar reservas, que os iré explicando en su momento lo que es. Y luego hay otro apartado que lleve lo mismo, el saldo, para no volver a repetir lo mismo, pues, sería la diferencia de entradas y salidas. Y luego hay errores de emisiones, que son, bueno, pues, una especie de ajustes, ajustes contables, por cualquier tipo de disparidad que haya podido ocurrir en algún momento determinado, o porque, precisamente, puede haber ocurrido algún error en alguna partida que se haya contabilizado mal, ¿no? Y el saldo final, cuando se dice, la balanza de pagos española tiene un saldo negativo de no sé cuántos miles de millones, pues, sería el total de la suma de 1, 2, 3 y 4, lo que nos determinaría si la balanza de pagos de un país es positiva, si tendría déficit, es superávit, o si es negativa, tendría déficit. Esto, como os digo, sería lo que vamos a ir explicando en los siguientes apartados. Este sería una pequeña introducción, pero esto es importante, el conocer el significado de la balanza de pagos y lo que es la balanza de pagos es importante, porque si se hace examen, puede ser una pregunta de examen. Bueno, nada, las dudas que podéis tener debajo del vídeo, como siempre, si hacemos un directo a las 9 y media hoy y queréis preguntar cualquier cosa, me lo podéis decir, recordad que tenéis un ejercicio que hacer y que entregar por la noche día a tope, y nada, hasta el siguiente vídeo, que lo sigamos llevando lo mejor posible dentro de la cuarentena y el enflado de registramiento que llevamos, que no nos logramos todos locos, y hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!